Si tienes más de 50, 60 y por algún motivo, razón o circunstancia, no puedes ejercitarte en el piso, no puedes hacer ejercicios para fortalecer tus piernas, para fortalecer tus glúteos, porque de repente te duelen las rodillas, porque el piso es muy duro, tú lo vas a hacer aquí en la comodidad de tu cama, si se puede trabajar, tengas la edad que tengas, los ejercicios te fortalecen los músculos, ganas masa muscular y no la pierdes si tú haces ejercicio. El problema es que tenemos ya kilos de más, tenemos años de más y de repente no tenemos ganas de hacer ejercicio o de repente no nos podemos hincar, no nos podemos ir al piso, no te preocupes, hoy te voy a dejar una rutina para fortalecer piernas y glúteos aquí en un dormitorio, en un cuarto, en una cama, pero hay mucha gente que dice no, 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 no se puede fortalecer el cuerpo en la cama, porque la cama es para dormir, ok, vamos a utilizar una toallita y yo te digo una cosa, tú puedes ejercitarte donde sea, no importa, en la cama, en el baño, en la cocina, donde sea, la cosa es que te muevas y que estés fuerte, porque si no te mueves hoy, mañana sufrirás las consecuencias. Soy tu amiga Abuela Fit Perú y este es mi canal, así que te invito a que te suscribas, porque hoy día la rutina va a estar buenaza. Suscríbete porque siempre estoy dejando buenos videos para ti, listo, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a poner una toallita para cubrir la cama, por supuesto, ponemos una toallita de esta forma y así protegemos el cubre cama, ok, perfecto, listo, ya estamos con nuestra toallita en la cama. Ahora, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Cómo empezamos a fortalecer nuestro cuerpo? ¿Cómo dices ya? Yo voy a empezar hoy día es lunes, vamos a suponer, hoy día es lunes y como siempre yo digo que los lunes voy a iniciar, hoy inicio. ¿Cómo inicio? Calentando. Siempre hay que calentar caderas, hay que calentar articulaciones antes de empezar a hacer cualquier tipo de ejercicios, ¿ah? No solamente piernas y también brazos, cualquier ejercicio, cualquier actividad física, tú te tienes que levantar y coger fuerzas y ánimos y ponerte a calentar de esta forma. Fíjate, abres caderas así, abres caderas así, te puedes agarrar de una pared, te puedes agarrar del closet. Mira, y haces estos ejercicios, levantas bajas, levantas bajas, mira, levantas bajas, haces cinco y cambias a la siguiente pierna, levantas bajas, levantas bajas. ¿Por qué calentamos antes? Porque tenemos que calentar nuestras articulaciones y músculos siempre, previamente, antes de cualquier actividad física, cuando nos levantamos en la mañana o de cualquier tipo de ejercicio que quieras hacer, salir a caminar, lo que hagas, tú tienes que calentar primero el cuerpo, es importante para que no te lesiones, ¿ok? Aquí vas a aprender a hacer unos ejercicios buenazos para glúteos y piernas en la comodidad de tu cama. Así que vamos, chicas, a ponernos las pilas y a ejercitarnos. Mire, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tú tienes que hacer es te vas a sentar, vas a fijarte, mira, esta cama no es ni muy alta, no es cama de hotel, es una cama normal, de este tamaño. Mira, nos sentamos. Si tu cama es muy bajita, yo siempre recomiendo que se pongan una almohada para que estén más altas, si tu cama es muy bajita. Pero esta es una cama normal, entonces yo me voy a sentar aquí en el filo de la cama. Mira, siempre tienes que tener no tu cuerpo caído, no tus hombros caídos ni tu espalda, bien derechita, tu espaldita bien derecha, tus hombros bien derechos. Tus piernas tienen que ir siempre al ancho de tus hombros y los pies van a ir siempre con una pequeña apertura, así, nunca derechos ni nunca para adentro, siempre con una pequeña apertura, ¿ok? Entonces, si tú eres primeriza, por primera vez estás haciendo y si no, si ya me conoces y siempre haces, hazlo conmigo que te va a ir bien, fíjate. Te vas a agarrar y te vas a parar y te vas a sentar. Estos ejercicios lo pueden hacer con cualquier edad, si tienes 60, 70, 70, 80, la edad que tengas. Pide ayuda si necesitas, pero es bien fácil de hacer. Te vas a agarrar de la cama, te impulsas lentamente y te levantas, ajustando el abdomen y te sientas siempre con la espalda derecha, la cadera tirada para atrás. Así tú empiezas a hacer tus sentadillas de una forma fácil y de una forma buena para que no dañes tus rodillas. Fíjate, ahí me siento para atrás, no estoy tirando las rodillas para adelante. La mayoría de personas se dañan las rodillas porque las tira para adelante y toda la fuerza y si tienes sobrepeso aún más, caen hacia las rodillas. Entonces tú vas a estar bien sentadita, espadita bien derecha, hombros bien derechitos, te levantas y bajas, ajustas el abdomen, te levantas, bajas, ajustas el abdomen, te levantas, bajas. No te tires así. Ay, no te tires, ¿ok? Solamente subes y bajas. Y hacemos 10, vamos, 9. Si puedes, no te sientes tanto, sino en el filo, nada más. 7, mira, 6. Inhalo, voto 5, vamos, 4. Eso, 3. Vamos, 2. Muy bien, 1. Excelente, listo. Sacudimos. Siempre hacemos una sacudida. Este es un ejercicio multiarticular, que quiere decir, la sentadilla te trabaja varios músculos, te trabaja piernas, te trabaja glúteos, diferentes tipos de músculos. Ahora, vamos a hacer mi segundo ejercicio. Voy a hacer una patada de glúteos para poner bien duritos los glúteos. ¿Cómo tengo que hacer? Ok, tú te vas a echar boca abajo aquí en tu camita, ¿ok? Hay varias formas de hacerlo, fíjate. Varias formas. Si tú quieres, mira, te vas a ir bien al filo, vas a poner tu pelvis bien en el filo de la cama, ¿ya? No aquí. No quiero que tus piernas queden así colgadas. Cuidado, ¿ya? Porque te puede doler la espalda. Vamos, pon tu pelvis en el filo. Ahí, tus codos alineados aquí a tus hombros. Bajas el pecho con tu mirada abajo. Si gustas, puedes poner la frente en la cama y dejar tu nariz que respire, ¿ya? No te tapes la nariz, no cortes tu respiración. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos las puntas de los pies en el piso. Mírame, mujer, mírame. Y comparte este video que está súper interesante. Mira, pones bien derecha tu espalda, tus escápulas bien cerradas. Ahorita estoy en una buena posición y voy a doblar la pierna derecha con mi apoyo. Mira, mi pierna izquierda está apoyada en el piso y voy a levantar. Ahí, nada más. Y bajo. No levanto aquí. No levanto tanto que me muevo y que esto me va a doler. No. Ahí, chicas, vamos. Y despacito. Ajusto y bajo. Ahí nomás. Ajusto arriba y bajo. Y hacemos 10. Hazlo conmigo. Va. 10. 9. 8. Boto el aire cuando subo. 7. Inhalo cuando bajo. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Me quedo arriba. Fíjense. Ajusto el glúteo. El glúteo mayor donde aquí está el músculo. Fíjense. Este es el músculo del glúteo mayor. Aquí siento el músculo. Siento, lo estoy tocando. Siento el músculo bajo. Relajo. ¿Ok? Nuevamente, fíjate bien. Ahora voy a apoyar mi pie derecho. Vamos. Doblo mi pie izquierdo. Todas. Doblen el pie izquierdo. El pie no es así en punta. Es así derecho. Como que estás pateando la pared. ¿Ya? No es así. Vamos. Y empiezo. Despacito. Levanto. 10. Bajo. Vamos. 9. Muy bien. 8. Vamos. 7. Voy a dar alternativas por si no lo puedes hacer así. Vamos. 6. Siempre que levantes, ajusta bien el glúteo. Vamos. 5. 4. 3. Ajusta. 2. Ajusta. Última. Ajusta, 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 ajusta. Excelente. Muy bien. Si a ti te duele, te cansa, esto es mucho para ti. Tú vas a poner tus rodillas y todo tu cuerpo aquí en la cama. Y vas a hacerlo muy despacito. Vas a hacer lo mismo. Si gustas, pones tu frente en la cama. Cierras las escápulas, espalda derecha. Y vas a levantar. Ahí nada más. Mira. Ahí nada más. No hagas esto. No hagas esto, por favor. Ahí nada más. Mira. Ajusta y bajas. Ajusta y bajas. Ajusta y bajas. Puedes ponerte una almohada debajo de la pelvis para que te levante mejor la cadera. Mira. Ajustas y bajas. Despacito. Ajustas y bajas despacito. Ajustas y bajas despacito. Mira. Y estamos trabajando los glúteos. Hicimos lo mismo. Solamente que con la pelvis acá tienes más rango de elevación. O sea, puedes levantar un poco más la pierna. Igualmente, si nosotros nos ponemos una almohada debajo de la pelvis, vamos a tener más rango de elevación y vamos a poder elevar más la pierna. De esta forma. ¿Te das cuenta? Que es lo que hemos hecho con la pelvis en el filo de la cama. Y estamos muy bien. Entonces, ahí lo tienes. Déjame en los comentarios. Quiero saber. Quiero ver si lo estás haciendo conmigo. Déjame en los comentarios si te parece fácil. Si te parece complicado. Quiero ayudarte. Y dime tu edad. Dime de qué país eres. Todas esas cositas. Me gusta saber tu nombre. Yo te voy a responder. Y quiero que compartas este video. ¡Listo! Hicimos dos ejercicios. Una sentadilla clásica y una patada clásica. Vamos a hacer una sentadilla un poquito más fuerte. Así que si tú ya entrenas conmigo, vas a hacerla. Fíjate. Vamos a hacer una sentadilla a una pierna. Nada más. ¿Cómo hacemos? Nos sentamos de esta forma. Levantamos la pierna y nos sentamos ahí. Fíjate. Nos apoyamos de la cama y hacemos esta elevación. Todas lo podemos hacer. Bajo, despacito, subo. Vamos. Bajo, despacito, subo. Me estoy agarrando. Empújate así, mira. Con tus manitos apoyadas en la cama y trata de levantarte. ¿Ok? Hacemos ocho por pierna. Mira. Si tú dices, no, es muy difícil, agárrate. Si tienes una pared cerca a la cama, puedes agarrarte. Fíjate. Ahí. Así como yo, puedes agarrarte. Si no, ya te vas a agarrar con un palito de escoba. Y si no, apóyate aquí. Mira. Y si no, todas las alternativas que te doy. Vas a poner una almohada. Vas a empezar con una almohada aquí. Porque estar más arriba es más fácil. Entonces, pones un pie y te levantas. ¿Ves? Y te levantas y te sientas. Y el rango de flexión es menor. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí estamos levantándonos de igual forma, pero con la ayuda de la almohada vas a poder hacerlo mejor. También puedes hacer esta rutina en el piso y en una silla. Yo te digo en tu cama porque es mucho más fácil. Es mucho mejor para ti de repente que estás en casa. Para ti de repente que no tienes la posibilidad de echarte en la cama. Perdón, en el piso no tienes un mat especial. Porque hay que tener un mat en el piso acolchonadito para que no te duela tu pelvis. Para que no te duela tus codos. ¿No? Entonces, la cama es perfecta. Muy bien. Hacemos ocho de cada pierna. Hazlo conmigo. Tres, dos, uno. Mira. La única, el único tip que te dejo es a la hora que te paras. ¿Ya? Trata de no tirar la rodilla para adelante así. Mira. No tires la rodilla así. ¿Ya? Solamente arriba y te sientas. Ocho. Arriba y te sientas. Siete. Arriba y te sientas. Seis. Inhalas. Bota. Vamos. Eso es. Vamos. Muy bien. Tres. Vamos. Dos. Última. Uf. Buenísimo. Excelente. Vamos a hacer ocho más con la pierna izquierda. Tres, dos, uno. Y nos sentamos y hacemos. Ocho. Vamos. Siete. Vamos. Seis. Ahí. Puedes hacerlo sin agarrarte. Si puedes. Cinco. Ahí. Cuatro. Ahí. Vamos. Tres. Vamos. Dos. Una más. Muy bien. Perfecto. Hicimos ese trabajo de piernas. Hemos trabajado el cuádricep de forma unilateral. O sea, hemos hecho la pierna derecha primero y después la pierna izquierda. Hemos trabajado de forma independiente cada pierna. Hemos hecho una sentadilla solamente a una pierna. Nada más. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio para glúteos. Sería el cuarto ejercicio. El segundo para glúteos. Fíjate bien. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner nuevamente la pelvis aquí en el filo de la cama. Fíjate. Mira dónde está mi pelvis. Mi pelvis está aquí. La pongo en el filo. Vamos. Ahí. Listo. Estoy con mis coditos apoyados. Vamos. Vamos todas a trabajar esta rutina conmigo. Mira, mis rodillas cuelgan un poquito. ¿Te das cuenta? Mis rodillas están dobladas. Voy a estirar la piernita derecha. Y lo único que voy a hacer es subir y bajar. Pero con la pierna derecha. Mira, subo, bajo, una. Arriba voy a la derecha y voy a la izquierda. Arriba, bajo, subo y bajo, una. Levanto, voy a la derecha y voy a la izquierda. Otra vez. Arriba, abajo. Arriba, derecha, izquierda. Muy bien. Abajo. Arriba, abajo. Arriba, derecha, izquierda. Otra vez. Va. Arriba, abajo. Arriba, derecha, izquierda. Una más. Arriba, abajo. Vamos. Derecha, izquierda. Muy bien. Descanso. Vamos a hacer la siguiente pierna. Vamos. Todas. Inhalo y exhalo. En 3, 2, 1. Va. Pierna estirada. Arriba, abajo. Abajo, levanto, derecha, izquierda. Vamos. Va. Arriba, abajo. Levanto, derecha, izquierda. ¡Wow! Qué rico se siente. Arriba, abajo. Levanto, derecha, izquierda. Una más. Vamos. Arriba, abajo. Levanto, derecha, izquierda. Muy bien. Arriba, abajo. Abajo, levanto, derecha, izquierda. Si no lo puedes hacer así, te vas a poner aquí. Fíjate. Mira. Tus rodillas van a estar aquí protegidas. ¿Por qué? Porque estás en la cama y la cama es bien suavecita. Entonces, no te tendría por qué doler las rodillas. Pero después lo vamos a hacer con las piernas estiradas. Fíjate. Estiras. Arriba, abajo. Arriba, derecha, izquierda. Vamos. Arriba, abajo, arriba. Vamos. Derecha, izquierda. Baja. Sube. Baja. A los costados. Vamos. Sube. Baja. A los costados. Vamos. Eso es. Muy bien. A los costados. Una más. Muy bien. A los costados. Muy bien. Cambiamos. Y hacemos la otra. Ahí. Procura que siempre tu rodilla esté debajo de tu cadera. Ya. Vamos. Arriba. Baja. Abajo. Arriba. Arriba. Vamos. Eso es. Baja. Sube. Muy bien. Eso es. Vamos. Ajusta el abdomen. Inhala y exhala. Vamos. Abre. Muy bien. Despacito. Nada más. Cada una trabaje a su ritmo. Ya. Vamos. Ejercicios fáciles que los puedes hacer en tu cama, en tu dormitorio, en las mañanitas que te levantas, tres veces por semana, una más, vamos. Muy bien. Si nos cansamos, si eso dices, no, es muy fuerte, no, yo me canso. No puedo. Soy primeriza. Entonces, te vas a poner una almohadita aquí, ya. Puedes abrir tus brazos y ponerlos aquí, pero yo te recomiendo que pongas tu frente en la cama y pongas tus escápulas bien cerradas, tus codos bien activados, tus hombros bien activados y tus codos también aquí en la cama. Las manos abiertas, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, levantas arriba, abajo, arriba, a los costados. ¿Viste? Arriba, abajo, vamos. Arriba y a los costados. ¿Viste? Es lo mismo. Hicimos tres modificaciones, ¿ya? Para que no haya pretexto, para que tú hagas, para que no me digas, no, no puedo, me duele la rodilla, no puedo, me duele la espalda. Vamos. Muy bien. Entonces, igual acá. Arriba, abajo, arriba, abre y cierra. Vamos. Arriba, abajo, arriba, abre y cierra. Muy bien. Arriba, abajo, arriba, abre y cierra. ¿Viste que lo hicimos igual? Lo hicimos igualito. Mujeres, esto se puede hacer en casa, esto se puede hacer en la cama. Míreme qué rico estoy sudando y qué rico siento los músculos que estamos trabajando. ¿Cuántas veces a la semana lo puedes hacer? Hasta tres veces. Sin peso se puede hacer, poniéndole tensión al músculo, concéntrate en los glúteos, concéntrate en las piernas cuando trabajes. Ahora, si quieres ponerte tobilleras caseras, es una media con una harina por dentro. Te la amarras en el tobillo y ya tienes una tobillera. Ahora, lo puedes hacer en el suelo, por supuesto. Todas lo pueden hacer en el suelo. Pero, yo les estoy recomendando la cama, hay que ser un poquito empáticos con las personas. A veces me dicen, oye, ¿tú por qué haces ejercicios en la cama? La cama es para dormir, la cama no es para hacer ejercicio. Pero, ¿cómo no vamos a ser empáticos con algunas personas? ¿Tú no piensas en que hay personas que no pueden tirarse en el piso? ¿Tú no piensas que hay personas que por su flexibilidad o por su tamaño o por su sobrepeso no pueden ir al piso? Que de repente no se pueden levantar del piso, ¿no? Hay personas que están por alguna condición que tienen echadas en la cama la mayor parte del tiempo. Entonces, estos ejercicios los pueden hacer despacito. Por eso estoy dejando modificaciones, ¿no? Para la que lo pueda hacer aquí. Entonces, hay que ser un poquito empáticos con las personas. Para todos es, para todos. Pero si tú estás joven, si tú puedes irte al piso y hacer tus sentadillas en una silla y hacer tus sentadillas con peso, sin necesidad de silla, sin necesidad de sentarte, hazlo. Porque la misma rutina la puedes hacer sin necesidad de sentarte. La puedes hacer agachada, haciendo tu sentadilla normal, ¿ya? Pero hay que ser un poquito, un poquito más empático con el mundo que nos rodea y con las personas. Así que yo quiero que tú me dejes aquí en los comentarios qué te parecen mis rutinas. Y si te gustaría más y más y más y más. Yo tengo muchísimas rutinas en mi mente, muchos consejos que darte. Y el primero es ejercítate. Siempre, todos los días. Obviamente esta rutina no la vas a hacer todos los días. Tú tienes que un día hacer brazos, un día piernas, un día pecho, con espalda. Otro día potito, otro día pantorrillas, otro día cardio. Son seis días a la semana que yo recomiendo que te ejercites y cada día tienes que hacer diferentes ejercicios. Y todos los ejercicios los encuentras aquí en mi perfil de YouTube, aquí en mi canal, en el perfil de Facebook también. Si me estás mirando por Facebook, en mi perfil de YouTube lo vas a encontrar. Hay una que dice playlist y ahí vas a entrar y vas a ver que hay videos para que te ejercites todos los días de lunes a sábado conmigo. ¿Ok? Listo. Y si también quieres, puedes entrar a mi página web que tengo dos programas buenazos. www.abuelafitperu.com Listo. Vamos a hacer por último. A ver. De repente tú dices, no puedo hacer las sentadillas. Estoy, estoy sin poder moverme de la cama y solamente puedo estar echada en la cama. Entonces, lo que tú puedes hacer es abrir, cerrar las piernas de esta forma, fíjate, tranquilamente, y puedes agarrarte aquí detrás y estirar despacito sin llegar a extender del todo la rodilla. Y estás trabajando cuádriceps, ¿ya? Estás trabajando cuádriceps. Esto es, en vez de las sentadillas, puedes tener las piernas estiradas de esta forma y estar echadita acá y levantar despacito y vas bajando. ¿Qué trabajas? El cuádriceps, la pierna. Para las personas que quizás no puedan hacer sentadillas, que les esté doliendo la rodilla muy fuerte o que de repente tengan una condición y no puedan levantarse de la cama. Así, de esta forma, fortalecen su cuádriceps. Fíjense, solamente haciendo elevaciones de pierna. Aquí, se pone fuerte mi cuádriceps y bajo despacito. Bien apoyada en la cama, arriba, abajo, y la otra, arriba, abajo. ¿Cuántas repeticiones pueden hacer? Veinte de cada pierna. ¿Ok? Entonces, todas podemos hacer. Listo. Acá les voy a dejar otro ejercicio más. Fíjense, van tomando nota. Mira, muchas personas doblamos las rodillas, ¿no? O sea, todas, la mayoría tira las rodillas para adelante. No, todas las doblamos, pero tira las rodillas para adelante. Entonces, el estar pegada en la camita va a hacer que tus rodillas no se vayan para adelante. Entonces, mira, te pegas en la camita, las piernas al ancho de los hombros, los pies abiertitos y te vas a poner aquí. Mira, fíjate, tus rodillitas te vas a agarrar así. Vas a poner tus brazos aquí estirados y lo único que vas a hacer es a bajar. Bajar de esta forma. Mira, trata de llevar tu pecho ahí. Ahí, mira, ahí nomás. Hacia adelante un poquito, ligeramente. No bajes tan derecha, ¿ya? Porque si tú sufres de lumbar o si tienes algún problema de artrosis o si tienes algún problema en columna, si tienes alguna hernia o algo, hazlo. Pero te recomiendo que no te tires tanto hacia adelante. No te pongas tan derechita, ¿no? Porque eso va a hacer que tu arco lumbar te duela. Mira, entonces, pero siempre hay que conservar un pequeño arco lumbar. Eso siempre. Nunca te pongas así encorvada. Entonces, vas a bajar despacito. Nada más. Así, mira, con tus rodillas puestas, tiras bien las caderas para atrás y mantienes tú derechita tu espalda. Mira, yo estoy ligeramente inclinada hacia adelante, pero mantengo mi espalda y mi cuello derecho. No bajo así, ni bajo así, ¿ya? Ten cuidado con la cervical. Entonces, hacemos 10. Hazlo conmigo. 3, 2, 1, baja lento y sube. Va, 10, vamos, 9, vamos, 8, muy bien, 7, vamos, 6, muy bien, 5, vamos, 4, muy bien, 3, 3, 2, y maravilloso. Me puedo quedar aquí abajo. Trabajo de piernas y glúteos. Esta sentadilla te trabaja piernas y te trabaja glúteos y es buenaza. La puedes hacer agarrada de una silla de esta forma y solamente te mantienes abajo. Mira, sin levantar todas las piernas. Abajo. Y qué rico de verdad se sienten los glúteos, qué rico se sienten las piernas. Y vamos a hacer el último ejercicio y no menos importante. Fíjate, vamos a flexibilizar esas caderas. Hay que darle flexibilidad a las caderas para que esas caderas no estén tan duras, no estemos tan tiesas, ¿no? Entonces nos ponemos de rodillas en la cama. Si tú solamente puedes hacerlo así, está bien, ¿ya? Las piernas lo más abiertitas que puedas, las rodillas. Y si tú no puedes bajar la cadera y meterla dentro de las piernas, así como yo, de esta forma, ¿no? Qué rico se siente como estira todo el cuerpo, toda la columna, las caderas. Tú puedes poner tus piernas abiertas, pero cerrar los pies. Entonces tu potito va a dar en tus talones, fíjate. Entonces así vas a poder hacerlo, porque hay personas que no tienen el rango articular tan flexible. Entonces no tienen el cuerpo flexible y eso hace que no puedan bajar la cadera tanto. Pero tú lo puedes hacer así, mira. Están las piernas abiertas. Cierras pies y haces aquí, sentadita. Mira, sentadita en tus taloncitos. Ahí nomás, ¿ya? Ahora, si no te puedes echar, te agarras y vas a hacer así, fíjate. Ahí, mira. Espaldita derecha y te sientas. Este es buenazo para darle flexibilidad a las caderas. Ahora, si lo puedes hacer de esta forma, lo haces. Mira, abajo. Mira, cómo pongo cadera en la cama, ya no en las piernas. ¿Te das cuenta? Bien derecha. Vamos. Eso es. Y hacemos cinco. Va. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Esto es buenazo. No te va a fastidiar las rodillas. No te va a fastidiar nada. No tengas miedo. Hay gente que dice, yo tengo artrosis. Estuve leyendo comentarios y dice, no, yo tengo miedo. El doctor me ha dicho que yo no puedo, que yo solamente puedo caminar, que yo no debo hacer ningún tipo de ejercicio. Y de verdad que, este, busquen otras opiniones. El ejercicio es un antiinflamatorio natural. Si tú haces ejercicio, yo sé que los primeros días te va a doler, porque quizás no estás acostumbrada, tu cuerpo no esté acostumbrado a moverlo tanto y hacer un tipo de ejercicio de fuerza. Pero, yo te aseguro que con el paso del tiempo, tu cuerpo se va a ir acostumbrando, porque así es el cuerpo, se adapta. Entonces, lo que tú tienes que hacer simplemente es adaptar tu cuerpo, ya, hacer los ejercicios despacito, a tu ritmo, sin peso, sin mucho esfuerzo, ponerle todas tus ganas, toda tu energía y toda tu fuerza, ¿no?, interior, ponerla, ponerte a hacer bien los ejercicios y hacerlo todos los días. No importa si la primera semana te va a doler un poquito, de repente las piernas, los músculos empiezan a doler, porque tú dices, uy, me está doliendo. O quizás si empiezas una nueva rutina, porque tú de repente te ejercitas conmigo, pero esta es una rutina nueva, la vas a hacer y que quizás mañana amanezcas con el cuerpo un poquito adolorido. Pero eso es normal, sigue adelante, sigue adelante, que pasando una semana de ejercicios diarios, yo te aseguro que el cuerpo se va a ir adaptando y cada vez vas a sentir menos dolor hasta que vuelvas nuevamente a cambiar de ejercicios. El cuerpo es sabio, los músculos son inteligentes, pero necesitan de tu fuerza, necesitan peso, necesitan fortalecerse, porque si nosotras perdemos masa muscular, nos vamos a enfermar. Vamos a enfermarnos con poca masa muscular. Acuérdate que tus órganos internos y todo tu cuerpo está cubierto por músculos, tus huesos están cubiertos por músculos, y si tú quieres tener huesos fuertes, tengas la edad que tengas, tienes que moverte. Esta es una rutina que te dejé con mucho cariño. ¿Qué vas a hacer al final? Puedes estirar de esta forma, te vas a echar siempre de costado, con cuidado a la espalda, y vas a doblar las piernas así, puedes mover tus tobillos, levantar tus piernas así, agarrarte de la punta de los pies, estirar las piernas, cerrar aquí, levantar tu cabecita, y poner los brazos en cruz, llevar hacia un lado y llevar hacia el otro lado las rodillas. Y ya estamos, hemos hecho un estiramiento final. ¿Cuántas veces a la semana puedes hacer esta rutina? Como te dije, dos o máximo tres veces por semana, siempre dejando días de descanso. Puedes dejar uno o dos días de descanso, y bebe agua, bebe agua siempre antes y durante. Vas a hacer cuatro series de quince repeticiones por cada ejercicio. Ok, si es primera vez, haz una serie de quince a veinte repeticiones. Después, el próximo día que te toque, vas a hacer dos series, vas a hacer quince repeticiones. Y la siguiente semana ya empiezas a hacer tres series de quince repeticiones, hasta llegar a cuatro series entre doce y quince repeticiones, poniéndole todo tu esfuerzo, toda tu intención, y haciendo despacio y a tu ritmo. Este es el canal de La Abuela Fit Perú. Y yo te invito a que te suscribas aquí a mi canal, porque sí, te dejo siempre consejos, y siempre voy a estar ahí charlando contigo, y explicándote, explicándote. Ahora estoy también entrando en vivo y en directo. Estamos haciendo en vivos lunes, miércoles y viernes a las nueve de la mañana hora de Perú. Tú fíjate qué hora es en tu país. Lunes, miércoles y viernes hora de Perú. Y estoy haciendo la escuelita de Abuela Fit Perú, porque te enseño ejercicio por ejercicio, cómo hacerlo sin dañarte las articulaciones, sin dañarte la espalda, sin dañarte las rodillas. Te enseño ejercicio por ejercicio y se llama la escuelita de Abuela Fit Perú. Y te invito a que estés en mis videos en vivo. Ya sabes, siempre hay que activar la campanita que está aquí abajo. Hay una campanita. Tú la activas, que son las notificaciones, para que siempre te estén llegando todos mis videos. Espero que te haya gustado esta rutina aquí en la cómoda de tu cuarto. Compártela, porque es importante que tú compartas mis videos, porque así muchas más personas van a poder vernos, van a poder hacernos y se van a sentir bien. Así como tú te sientes bien conmigo, pues compártelo para que el resto también se sienta bien. Te mando un beso grande. Te dejo con todo, mi cariño. Está mi abuela Fit Perú. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!